isabel segunda nació el 21 de abril de 1926 en londres reino unido desde su juventud estaba destinada a un papel de importancia como miembro de la familia real británica en 1952 isabel segunda ascendió al trono después de la muerte de su padre el rey jorge sexto desde entonces su reinado ha abarcado más de seis décadas convirtiéndola en la monarca con el reinado más largo en la historia británica a lo largo de su reinado isabel segunda ha sido testigo de momentos históricos desde la transformación del imperio británico en la mancomunidad de naciones hasta los desafíos de la era moderna ha sido un símbolo de continuidad y estabilidad en tiempos de cambio además de su papel ceremonial isabel segunda ha demostrado ser una figura influyente en asuntos de estado a pesar de que el poder político está en manos del parlamento la reina desempeña un papel importante en la representación de la nación y en la diplomacia la familia real británica ha enfrentado desafíos y controversias a lo largo de los años pero isabel segunda ha sido vista como una figura de estabilidad y conexión con el pasado su sentido del deber y su dedicación a la corona han sido admirados por muchas generaciones a lo largo de su vida isabel segunda también ha desempeñado un papel activo en obras benéficas y en la promoción de causas sociales su compromiso con la comunidad y su influencia han sido una fuente de inspiración para muchos isabel segunda fue una monarca que supo prosperar en un mundo en constante cambio su reinado fue marcado por su dedicación al deber y su capacidad para adaptarse a los desafíos de su tiempo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal nos vemos en la siguiente emisión mujeres de este mundo